En este estadio, donde una vez el deporte rey fue el protagonista, los árboles echan ahora raíces. Está en la localidad austríaca de Klangenfurt y en lugar de partidos de fútbol, ahora acoge un refugio para la naturaleza y el arte. Klaus Liedmann es el artista responsable de la plantación de 300 árboles. La contemporaneidad, la discusión sobre el cambio climático y la interacción con el medioambiente tienen un efecto de promoción adicional. Durante el próximo mes se plantarán unos 30 árboles. Algunos de ellos pesan hasta 6 toneladas. Serán parte de un pequeño bosque y generarán vida por sí solos. Un espectáculo digno de verse y que atraerá a uno de los estadios más modernos del país, construido en 2007, a los más curiosos entre el 9 de septiembre y el 27 de octubre.